Un fuerte aplauso para Kitty Locano, señora. Sí, señores, los canes todavía. ¡Ah, no! ¡Más! ¡Guarda! ¡Es un angelito que cayó del cielo! ¡Hola, Kitty! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. ¿Cuántos años tenés? No puedo decirlo. Mi manager y productora, Lofunes, no me deja. Orteli, yo no voy per eso esta noche, ¿eh? Yo no voy per eso. ¿Mayor de edad, por lo menos? Sí. Ah, bueno. Esa parte. Es lo más. Es mi abuela. Es lo más. Baja el cordón de la vereda. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo andás? Ay, no vamos ahora a las grutas. ¿Nerviosa que te vas con...? Sí. No conozco las grutas, pero dicen que es un paraíso. No, es espectacular. Muy bien. Ella fue, me lo estuvo contando, así que estoy muy ansiosa por eso. Bueno, ¿y la obra de qué se trata? ¿La obra? Damos una sinopsis. Empecé a invitarnos. Es una... Soy tu ángel que estás vestida así, ¿no? Digo, ya de paso. No, pero acá tenemos... No, bueno. No digo nada. No, no, no. ¿Por qué iba a contar la obra? No, no, pero... Iba a decir algo, pero... Una línea. Digo, no te sabe quién es el ángel. Bueno, es verdad, no voy a decir nada. No, pero la sinopsis la obra. Es una comida romántica. Empiezan Germán y Celina. Mirá. Es una comida muy romántica, muy linda, es muy de reír. Yo me río mucho en los ensayos. ¿Qué expectativa para la obra? No, mucho. ¿Las grutas, la plaza, por qué? Bueno, la plaza yo es la primera vez que voy. Tengo muchos años de teatro. ¿Es tu debut en el sur? En el sur es mi debut. ¿Y? Yo estoy muy contento con la obra. Creo que la obra tiene una estructura teatral interesante. Hoy cuesta mucho encontrar una obra que no tengas que adaptarla ni arreglarla. ¿Viste? Que se escriben las comedias de verano y, bueno, todo se basa en los actores y en lo que vos puedas poner. Y acá tiene una estructura dramática definida. Tiene mucho de comedia, pero tiene también mucho de la parte de sentimiento. O sea que no es dramática, digamos, que te vas a poner a llorar porque es un drama terrible. Pero hay la parte afectiva en una relación de este personaje que tiene Germán con una hija y el personaje de ella que, bueno, que es central y clave para todo lo que es la trama. Y creo que va a ser buena para el público. A mí también me gusta dentro de todo cuando hago, aunque he hecho mucha comedia de verano, el año pasado dirigí Bañeros en Carlos Paz. El señor es muy tímido, tratar de poner impronta, ¿viste? Se nota. Bajo perfil soy. Igual cuando me pongo a hablar soy china zorrilla, no pago. Pero bueno. Yo digo, me bajó china, me bajó china.